¿Qué es el tango? El futuro es un gran futuro, pero para hacer el futuro tenemos que hacer el presente y no el presente sin pasado y sin historia. Y lo que va a pasar ahora es la historia con mayúsculas. La historia, no sé si es un buen ejemplo el que voy a dar, pero es un ejemplo que tiene que ver con mi generación. Cuando los Beatles estaban naciendo, él ya había grabado con Miguel Caló, con Carlos Disarli, después vendría la orquesta de Pedro Laurens, Franchini Pontier y así un montón más. Y no es poco eso, es muchísimo, es historia con mayúsculas. O sea que bueno, es un honor, un placer gigante, presentar aquí en Mina Melonga al maestro Alberto Codetá. ¡Gracias! 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 de buscarte siempre, siempre. Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente y en el brillo de tu mente tus besos no dejarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue, pero a tu lado dejé toda mi vida y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Tampoco lo que pasa, pasa para irme con la muerte, ya mis ojos no han de verte, nunca, nunca. Y yo un día por mi culpa, una lacrima verdiste, por lo mucho que quisiste, sé que me perdonarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue, pero a tu lado dejé toda mi vida y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Gracias. 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 Gracias.